Fui tu gran amor, fuego tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa y que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero huir, y quiero llorar Quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver la vista atrás Me iré despacio en la mañana y con mi vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Y sin pensar que mi camino se acababa y que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Y comprender Que ayer te tuve entre mis manos Que ahora eres de mi hermano Música Y él se lleva lo que amé Y sin pensar que mi camino se acababa y que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Música 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 Música